Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a mi canal Para los que no me conozcáis, mi nombre es Alina Y este es un canal de maquillaje, de moda, de belleza, de reseñas, en general de cosmética Para las mujeres, así que si es la primera vez que entras en este canal Te invito a que te suscribas Y si te gusta lo que estás viendo, dale like al vídeo y comparte para que llegue a más personas Bueno, vamos a empezar con lo que tenemos para hoy Que son una serie de compras de ropa y de cosmética Quiero empezar con Yves Rocher Fui a Yves Rocher porque me llegó a casa una tarjetita de estas de las que suelen enviar De Yves Rocher, ya sabéis que si tenéis la tarjeta de Yves Rocher, cada X tiempo Os envían un folleto de estos de publicidad y ofertas Y la oferta que tenían, no sé si para este mes de agosto Pero la tarjeta de promociones me llegó este mes Y decían que si hacías una compra mínima de 5 euros te regalaban estos dos productos Bueno, productos, estas dos cositas Se trata de una agenda de la marca El Magazine Es esta agenda así Es pequeñita, con espiral Es como la palma de mi mano, no es muy grande, es ideal para el bolso Esta agenda empieza en el mes de julio 2018 Está muy bien Porque llega hasta julio del año que viene Creo yo Bueno, no lo voy a mirar Pero empieza en julio del 2018 Y luego este estuchito de él también En color así dorado, con cremallera, muy mono Que podemos usarlo para meter unos bolis Y llevarlos en el bolso O incluso maquillaje Cada una que lo use como quiera Bueno, regalaban estos dos Si hacías una compra mínima de 5 euros Y bueno, yo fui, no sabía qué comprar Y al final me decanté por unos champús para el pelo Que yo los había visto hace tiempo Y no los compré porque no necesitaba champú Y bueno, en primer lugar Cogí este champú Para pelo castaño Es un champú que ofrece reflejos castaños al pelo oscuro Y nada, es un champú normal y corriente Se debe usar como cualquier champú Limpia muy bien Hace espuma El olor que tiene es agradable Como la mayoría de los champús de Yves Rocher No tiene ni siliconas ni parabenos Tiene 200 mililitros Y como os digo Reflex Bruns Pon aquí Vale, es para pelo castaño Lo he usado, como podéis ver Lo he usado una ocasión Y deciros que los reflejos dorados Perdón, los reflejos no los he visto Pero sí que he visto un brillo muy bonito en el pelo Y deciros que me dejó el pelo con mucho volumen Con mucho volumen Y eso me gustó muchísimo Porque yo lo que busco en un champú Es que me deje volumen Y me ha gustado mucho este champú También cogí el champú para pelo rubio Es un... Se llama Golden Highlights O Reflex Dorés En francés, perdóname Pero mi francés es horrible No tengo ni idea Bueno, es un champú para pelo rubio Y ofrece... Ofrece un glow Un... Ilumina el pelo Pero en este caso el pelo rubio Este huele muy bien Huele incluso mejor que este Porque tiene camomila Y me gusta Me gusta porque limpia muy bien el pelo Hace espuma Huele muy bien Y deciros que lo he usado ayer Y este no me deja tanto volumen Como me deja este para pelos castaños Me lo deja lisito Y está... Está muy bien este también Funciona bien Me gusta más este la verdad Este me gusta más Que este Ehm... Después de usar este Al secarme el pelo así al aire Ehm... Lo miré Y vi al sol Al sol sí que se ven unos reflejos así muy bonitos Y me ha gustado también Estos dos me han costado 6 euros Por eso los cogí Para llegar al mínimo de 5 euros Y poder coger los regalitos Y me han gustado mucho Ehm... Ahora os hago una pregunta Sobre la marca Yves Rocher En general Ehm... Esta marca cuida mucho el medio ambiente Recicla Utiliza envases reciclados Ehm... Es una marca libre de parabenos De siliconas De petróleo Planta Árboles En fin Y eso me gusta de una... De una marca Lo que yo no sé Es si esta marca Siendo tan buena Con el medio ambiente Y demás Ehm... Si testa o no en animales Entonces yo ahora os pregunto Si sabéis Ehm... Que esta marca Teste o no A ver Una cosa que quiero que quede claro Yo Tengo productos En mi colección Que si están testados en animales Las marcas dicen Que si nosotros testamos animales Y ya está Pero esta marca Ehm... No aparece que sea cruelty free No tiene el logotipo del conejito Y yo no sé Ehm... Andando por... Buscando por internet Ehm... Me he estado informando Y parece ser que esta marca Ehm... 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 No testa En Europa está prohibido testar Desde el año 2012 o 2013 Está prohibido por ley Sin embargo Lo que he leído Es que esta marca Vende en China Y todo lo que se vende en China Por ley Tiene que estar testado en animales Y lo que he leído Es que ellos no testan Pero hay otra empresa Que testan Los productos de Ibrose En los animales Les dan A los de Ibrose Un certificado De que los productos Están testados Que está todo bien Y ya pueden vender en China Ellos no testan Pero testan otros por ellos Entonces Yo Lo pregunté En Ibrose En Instagram Lo pregunté Y Ehm... No me contestaron Y muchas chicas Me contestaron Ehm... Que no Que no testaban Que no testaban Es verdad No testan Los otros No testan Pero testan Otra empresa Por ellos Porque ya os digo Vende en China Y hubo una persona Que me dijo No testai punto Cállate Y digo Yo le estaba explicando Oye yo no estoy segura Es lo que yo he leído Por internet Y os pregunto Porque me da mucha pena Que una marca tan buena Y tan... Ehm... Una marca que cuida El medio ambiente Que recicla Que planta árboles Que no sé qué Testen animales Entonces Si lo sabéis Ehm... 100% Seguro Seguro Si lo sabéis Dejadmelo en los comentarios Y nada Es una curiosidad De no es que yo deje de comprar Bueno Eso ya lo decido yo Si compro o no compro Eso es algo personal De cada uno Porque hay gente que dice ¿Por qué eres tan falsa? ¿Por qué te importa Si están testados en animales o no? Porque tú comes carne Cosa que... Es lo mismo No Yo lo quiero saber Porque yo lo pregunté No me contestaron Y hubo gente que me contestó De muy mala manera Diciendo no testa Y punto No Infórmate Lee bien Y ya luego Das una respuesta En fin Vamos a cerrar este paréntesis Y vamos a continuar Con todo lo que compré En Primor Necesitaba algodones Y compré estos de Bifaz Estos me costaron 1,50 Yo suelo usar O bien los de Mercadona O bien los de ¿Cómo se llama? De Primark Pero estos funcionan Igual de bien Tienen 120 unidades Y está bien Por 1,50 Necesitaba este producto Se me había acabado también Las tiquitas estas Para los puntos negros Y las he vuelto a comprar Porque me gustan muchísimo Funcionan muy bien Son de la marca Beauty Formula Son de T-Tree Y bueno Funcionan muy bien Y las he vuelto a comprar Luego Otro producto Que he vuelto a comprar Es una mascarilla Rejuvenecedora de tela Es esta De la marca Revox Me gustó muchísimo Lo visteis por Por Instagram Así que He vuelto a comprarla 1€ vale Está muy bien el precio Me gusta muchísimo Huele súper bien Así que la he vuelto a comprar Luego Viendo las mascarillas Vi esta de la marca Jaya De De leche De cabra Esta costó 50 céntimos Es una crema La he usado una vez Esto da para usarlo Como 3 o 4 veces Y Es como una crema hidratante Te la pones La dejas sin cimitos Y luego la retiras Y te deja la cara Muy hidratada Aunque después Tienes que aplicar Una crema hidratante Porque Yo por lo menos Sentí ese efecto De tirantes En la piel Luego Vi los ingredientes Y vi que Que en sus ingredientes Tenía parabenos Y Lo siento Jaya Pero no voy a Volver a comprar La acabaré Acabaré la mascarilla Pero no la volveré a comprar Porque yo parabenos En mi piel No creo No quiero Perdón No quiero Así que hay Otras alternativas Como esta por ejemplo Que no tiene Ese tipo De Ingredientes Así que Está bien Pero no Volver a repetir Luego He comprado Este Este agua Spray Es un Dice que lleva Extracto de algas Vamos Es un spray Con extracto de algas Revitalizante Es para Cuerpo Y cara Costó Un euro Así que Me pareció Muy barato Y lo cogí Me gusta mucho Me gusta el difusor Que tiene Cuando se me termine Me quedaré El difusor Porque es parte Muy bien El producto Muy fresquito Muy hidratante Y me está gustando Un montón Desde que lo cogí No dejo de usarlo Todos los días Antes del maquillaje Por la mañana En la rutina de noche Me gusta mucho Y además Trae muchísimo Producto Trae 200 mililitros De Primor Compré Esta crema De la marca La Cabin O La Cabine No sé Cómo se pronuncia La Cabin Le estoy diciendo yo Es una crema Corporal Reafirmante Antriestrias Con centella asiática Y rosa mosqueta Me costó 1,99 Es una crema Que se presenta Así De olor Está bastante bien Es un olor Muy sutil Muy agradable A ver La marca La Cabin Es muy barata Dicen que es una marca Profesional Spa Para los spas Y Dice aquí Que mejora el aspecto De la piel Y deduce la apariencia De las estrías Yo tengo muchas estrías Por el tema De engordar Adelgazar Tengo muchas estrías En el pecho En las piernas En el trasero En todo el cuerpo He usado El aceite este De body oil No me hizo absolutamente nada Usé dos botes De los grandes No me hizo nada Y ya no me quiero Gastar dinero En este tipo de productos Porque no sé Si funcionan de verdad Y este Siento tan barato Lo volví a coger Si visteis El vídeo En el que Os enseñé Esta crema También de la marca La Cabin Esta la he comprado En otra ocasión Es la crema Reafirmante De busto Con extractos Vegetales Ayuda a realzar El busto Y previene la pérdida De firmeza Os decía Que esta crema No me gustaba Simplemente por el hecho De que entre sus ingredientes Estaba La parafina líquida Además estaba De segundo ingrediente Bueno pues con esta Igual Esta de segundo ingrediente La parafina líquida Y no me gusta Que lleve No me gusta Poner en mi cuerpo Este tipo de Ingredientes Pero sin embargo Volví a coger La crema esta Antriestría Se me fue la olla Y la compré Las voy a gastar Las dos De hecho estoy utilizando Esta mañana Mañana y noche Me está gustando El efecto que deja En la piel Como se absorbe Como huele Está claro que no he visto Ningún resultado Ya os contaré Cuando use esta Que ya os digo Que la cogí Por el precio Y bueno Pero ya os digo Falla un poquito En los ingredientes La usaré Y os contaré En productos terminados En favoritos A ver donde Meto este producto En que categoría Y esto es lo que yo Compré En Primor Os enseñé por Instagram Y si no me seguís En Instagram Me tenéis que seguir Os voy a dejar El nombre de usuario Por aquí Para que vayáis A seguirme Porque yo os lo enseño Todo Lo enseño antes Os enseñé Esta cesta Esta cestita Es una cesta Que se vende En En Primor Y os la enseñé Por Instagram Me la regaló Una clienta En la oficina Y bueno Esta cesta Es súper bonita Es súper bonita Me gustó muchísimo Y la vi El otro día En Primor Cuando fui a comprar Todo esto La vi Y Y bueno Os voy a decir Lo que Lo que tiene Esta Tiene un gel De ducha De 210 mililitros Tiene un gel Espumoso De baño De 210 mililitros También Una loción corporal De 120 mililitros Y también Tiene un esfoliante Corporal De 90 mililitros Y por último Esta esponja De aquí Súper mona Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Esta cestita Cuando la saqué De la bolsa No he abierto Ningún producto No sé Cómo Cómo será De olor Así que La voy a abrir Ahora Y os voy a decir Huele a rosas Sí Como Vamos Cómo viene aquí En su A rosa mosqueta Sí Sí Huele a rosa mosqueta Y no sé Pinta muy bien Seguro que Que me va a gustar De precio Lo vi Ya lo digo Que lo vi sin querer No fui a buscarlo Ni nada Estaba por los 14 euros Así que me parece Ideal para regalar La marca Pues a ver Dice Bath Gift Set Pone aquí Si os interesa Para regalar Está súper bien Así que estoy muy contenta Con mi cestita Aparecerán estos productos En favoritos O en productos terminados En terminados Aparecerá seguro Después Me pasé por Por extractivarius Sí Y vi Estas Estas Sandalias Estas Cuñas No sé cómo llamarlas Estas Con mucho Con mucha plataforma Las vi Mirad cómo son Voy a coger solamente Una Me las he puesto En dos O tres Ocasiones Mirad Son súper altas Mirad mi dedo Pues Más altas Que mi dedo Son súper altas Es el número Treinta y siete Se ata por Aquí Son así Ya lo veis No tiene mayor Explicación Son En un color Azul Oscuro Y de terciopelo Bueno Pues estas Costaban entre 25 y 29 euros No me acuerdo muy bien Creo que 29 euros Y las vendían por 5 euros Y dije Bueno Por 5 euros Me las cojo Y si no son muy cómodas Pues Me las pongo En la oficina Y ya está Son Demasiado Altas Para mí Yo no estoy acostumbrada A llevar tanto Tanta plataforma Pero son bastante cómodas Lo único malo Es que ahora En verano Pues te suda El pie Y se tiende A salir los dedos Mucho Pero Por lo demás Está muy bien Está muy bien Bueno Para andar mucho No Porque yo no lo soporto Pero para estar en la oficina Para ir yo que sé Al cine O salir a cenar Están muy bien Me gusta Me gusta mucho Y de precio Genial Luego Mi novio Se ha cogido Unas cuantas cositas De ropa Que os voy a enseñar Y Son estas cositas Mirar Se ha cogido De New Yorker Pues estas ¿Cómo se llaman? Este tipo de Camisetas Así sin manga Bastante larga Se ha cogido dos Esta en negro Esta en negro Y luego esta En gris Son camisetas Ya digo Sin manga Bastante larguitas Así Que Sirven Para ir al gimnasio Para estar por casa Para salir a la calle Él se las ha cogido Para cuando vayamos A la playa Pues para salir Y demás Se las ha cogido Así muy fresquitas Poca tela Y él no está acostumbrado A llevar este tipo De camisetas Así sin manga Y dice que si Que si no Si no le gustan Y demás Que me las va a dar a mí Y se las ha cogido Una talla S Así que bueno Si no le gusta Como le queda Aunque yo le veo muy guapo Y le queda muy bien Pues serán para mí Y luego se ha cogido En Pull&Bear Esta Esta camiseta Esta si es de manguita En rosita Él quería una rosa Y cuando fuimos a New Yorker Vio una rosa Y dice Me voy a probar esta Y yo lo digo Me dice ¿Te gusta? Y yo sí Pensando que para mí Y dice Me la voy a probar Y digo ¿A dónde vas? Si es de chica Y dice Ay sí 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 Y luego vio esta Así con Con letras En negro Y mirad Es bastante larga Parece una falda Una falda Un vestido Así Le queda como No por debajo del culo Pero casi A él le gusta Este tipo de camisetas Y estaba muy bien Estaba por 5 euros Y se la ha cogido Y ya está Esto es todo lo que compramos Por favor No olvidéis De contestarme A la pregunta De si Ivorossette Está o no En animales Porque es curiosidad Más que nada Es una marca que me gusta Ya os digo Todos los champús Para el pelo Que uso Champú Porque acondicionador Uso de otra marca Pero todos los champús Que tengo Son de Ivorossette Me gusta muchísimo Como me deja el pelo Es una de mis marcas favoritas Pero me he quedado Un poquito decepcionada Cuando les pregunté Si testaban O no en animales Y contestaban En un directo En Instagram Fue Contestaban A las preguntas De las demás personas Y la mía Se la saltaron Y luego una chica Me dijo que No y punto Entonces No sabes Te quedas como Jolines Tanto dinero Que te gastas Ahí en la tienda En la tienda Y luego que te digan eso Pues como que Me ha molestado un poquito Así que si lo sabéis Por favor dejádmelo En los comentarios Si os ha gustado Este vídeo Suscribiros al canal Dadle a like Si os ha gustado Para que yo lo sepa Y nada Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Adiós